Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, en otra exclusiva de No lo Cuentes, el actor Rogelio Guerra nos contó los motivos por los que decidió dejar la obra de teatro Panorama desde el Puente. Recuerdan que el viernes se lo comentamos. Y bueno, si sí es cierto que tuvo algún problema con el productor Jorge Ortiz de Pinedo. En exclusiva, Rogelio Guerra nos revela los motivos por los que abandonó la obra Panorama desde el Puente. Mi problema fue que el director me decía que como lo estaba haciendo no era como él quería. Me dolía mucho que me lo dijera en frente de todos y de la manera que él me lo decía, y sobre todo que me echaba la culpa de que si yo no lo hacía bien, la obra se va al diablo. Lo pensé y me fui. Y me fui justamente porque estaba muy dolido y yo ya no quería verlo al dire, porque si no se iba a armar, ahí sí se iba a armar. Y yo no quería que hubiera ningún pleito, ni mucho menos. Nunca hubo un pleito, jamás. Ni unas palabras así que de... Y le puedes preguntar a cualquiera de los compañeros de los actores, pero a la salida sí le dije a dos personas de la producción, le digo, por favor, díganle a Jorge, porque siguieron ensayando, siguieron ensayando. Se dieron cuenta cuando me tocaba entrar y yo ya no estaba ahí. Se dieron ensayando y por eso no pude hablar con él. Pero sí les dije, díganle por favor a Jorge que me fui, que después hablo con él. Su salida fue motivo de un comunicado que dimos cuenta el pasado viernes. Este sábado el actor pidió disculpas en el ensayo al resto de actores y explicó los motivos. Todos estaban escuchándome y yo veía sus caras que se cambiaba su semblante así como diciendo, ¡Wow! O sea, ¿por qué lo hice? En bien de ellos, en bien de la obra. Que venga uno que lo sepa hacer bien, yo me voy. Y se acabó cuando no afecta porque tienen dos semanas para hacerlo. Y es un personaje que no tiene que, se lo pueden aprender en media, en tres días. Por eso lo hice. Porque si hubiéramos, tuviéramos que haber, yo no me hubiera ido. Lo entendió perfecto. Me lo dijo ahí mismo. Me dijo, con lo que tú estás diciendo y con lo que nos estás comunicando, esto cambia totalmente. Así me lo dijo. Cambia totalmente. Es otra cosa. ¿No quedó muy bien con Pedro? Pero es que hasta se me salieron las lágrimas en ese momento, quedó la cargada. Entonces, yo no estaba jugando ni actuando. Lo entendieron muy bien. Para, no lo cuentes, Miguel Ángel Pérez Merchant. Cadena 3. Cadena 3. La televisión más abierta que nunca.